Hola, mi nombre es Cristina Rilo y soy educadora social. Mi propuesta se ha denominado Ocio Saludable para Jóvenes del Distrito de Chamberí, código del proyecto de gasto 8744. Nuestros jóvenes y adolescentes no tienen espacios para disfrutar en nuestro distrito. Esto genera un problema de convivencia, ya que ocupan espacios infantiles y deterioran lugares públicos con diferentes consumos que acarrean problemas muy graves de salud y que generan malestar entre el vecindario. Mi proyecto propone programas de ocio participativo, socioeducativo, de carácter lúdico y abierto para chicos y chicas de entre 12 y 30 años en horarios de tarde y noche los fines de semana, de acceso gratuito para los participantes. Marchas nocturnas, a pie, patines, juegos de estrategia, de orientación, talleres creativos de cine, de fotografía, conocer diferentes disciplinas deportivas, crear grupos de baile y todas aquellas ideas e intereses que nos trasladen desde los centros educativos del distrito. Estas actividades se realizarían en espacios públicos y privados de nuestro distrito. Esta propuesta es una muy buena idea para educar, formar, despertar e implicar a este sector de la población. ¿No lo crees así?